El arzobispo, ¿cuál es la pena máxima, señor diputado? Y el diputado, la pena máxima por abortar en Guanajuato, señor gobernador, es de tres años, pero podemos condenarlas por homicidio en razón de parentesco. Y el arzobispo dice, ¿domicidio en región de lo dantesco? El diputado dice, no, no domicidio, señor gobernador, homicidio. El nombre del delito es homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación. Y el arzobispo gobernador dice, ¿y eso con cuándo se castiga? El juez, con una máxima de 35 años de cárcel, el arzobispo dice, bien, condenarlas por domicilio o como se llame, pero no les dé más de 29 años. Y el juez dice, ¿puedo preguntar por qué? ¿Por qué? Porque no se acostumbran a la cárcel. Entonces el juez dice, postrense las acusadas para recibir merecida sentencia. Entonces Gerarda y Violetita se arrodillan y los tres poderes le alcanzan esa canción que termina diciendo, te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras, te puedes ir, pero el divorcio por ser pecado no te lo doy. Y el arzobispo dice, bueno, ya quíteme esta chingadera, quiero acercarme a mi pueblo a decirle unas palabras. Los tres se desembarazan de la púdica y se la vientan a las mujeres. Y el arzobispo dice, amigas y amigos o simplemente conocidos. Estas mujeres deberían morir en la hoguera, pero no las quemaremos porque en Guanajuato todavía no descubrimos el pueblo. El diputado dice, señor gobernador Consuvenia, señor gobernador Consuvenia, los niños son el futuro de México y el aborto es el peor delito porque afecta a todas las empresas que viven de la niñez. El juez dice, sí, cuando un niño deja de nacer, Bimbo pierde un consumidor de gansillos. Coca-Cola, un bebedor de cafeína con saborizante de Chico Zapotea y Sabritas, un adicto a la grasa con sal. El diputado dice, y lo peor del caso es que estas pérdidas económicas provocan desempleo, pobreza e inseguridad y echan por tierra los esfuerzos del gobierno en su lucha contra el crimen desorganizado. El arzobispo dice, ¿puedo continuar? Gracias. Si un niño estaba destinado a vivir en la calle y por culpa de su desalmada madre no nace, los que pierden son los fabricantes de químicos baratos que quitan el hambre y ayudan a soñar con un mundo mejor. Y el juez dice, pero también pierde la economía negra, que por muy negra que sea, le deja hartas divisas al país. Y el diputado dice, si dejan de nacer niños condenados al desamparo, habrá graves pérdidas en materia de prostitución infantil, tráfico de órganos, tráfico de migrantes, tráfico de armas y tráfico de drogas. Y el arzobispo dice, para la iglesia que guía los pasos de mi gobierno laico, mientras haya más miseria, más infelicidad y más angustia, habrá más fe y los templos recibirán más limosnas. Y el diputado dice, y el Vaticano captará mayores remesas, el teletón lavará más impuestos y el fisco se llevará un fiasco. El arzobispo dice, por eso castigamos el aborto, porque la multiplicación de los pobres garantiza la prosperidad de los ricos. De pronto Gerard la echa a correr dando saltitos y el juez dice, se escapa esa condenada. Todos salen en pos de ella, pero oculta bajo la túnica, Violetita se pone de pie y empieza a cantar. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Entra un sombrerudo con botas campesinas, del brazo le cuelga una canasta cubierta con un trapo a cuadros rojos y blancos. Y dice, lleve sus pollos calietitos, doraditos, grasositos, lleve sus pollos ditos, lleve sus pollos orgánicos, pollos contentos, pollos que caminaron, pollos que nunca vivieron en jaula. Violetita se destapa y lo mira y dice, ay, nanita, qué pesadilla, señor, señor, venga. Pechugó pierna, señorito. No, 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 gracias, dígame, ¿ya pasamos Guanajuato? Pues claro, ya estamos en San Luis Potosí, vea, los dos observan el paisaje. Aquí la acción obviamente continúa a bordo del tren, ¿no? Todos observan el paisaje, Violetita dice, sí, cierto, por todos lados hay garambullos. Oiga, pero ¿cómo se llama aquel pueblito? Ese, ahí donde mero se divisa aquella iglesia del siglo XVIII. Ajá, ah, se llama Cerro de San Pedro. Oiga, y si no es indiscreción, ¿por qué se llama así? Pues ¿cómo, cómo por qué? Pues por el Cerro de San Pedro, el que sale del escudo de San Luis Potosí. Ay, creedad que no lo veo. Ahora que llegue a New York, le voy a decir a Ale Alejandro que me compre unos anteojos. ¿Antiojos? Es que no veo el mentado Cerro. Ay, ¿y cómo lo va a ver si ya no existe? ¿Qué? ¿Lo reubicaron? No, lo exportaron a Canadá, no supongo. No, ¿qué pasó? Se lo acabaron en cinco años. Cada día le metían explosivos y le volaban 30 mil toneladas. 30 mil toneladas diarias, 30 mil toneladas diarias. Y por cada tonelada obtenían medio gramo de oro. ¿Sabe lo que es eso? ¿Una grapa amarilla? No. 30 mil toneladas significan 15 kilos diarios. Si cada kilo tiene 33 onzas y cada onza vale 1.300 dólares, entonces por cada kilo obtuvieron 43 mil dólares diarios. Y si por cada kilo sacaban 43 mil dólares, por cada 15 kilos ganaron 645 mil dólares. O sea, 645 mil dólares diarios. Y el pollero dice, como quien dice, 18 millones de dólares al mes. Violetita dice, no mames, 18 millones de dólares al mes son 216 millones de dólares al año. Y el pollero le dice, y multiplicado por 5 años, más de mil millones de dólares, dice Violetita. Y el pollero dice, una lanísima. Y Violetita, una miseria, hijos de la chingada. Acabaron con un cerro por mil millones de dólares. ¿Y dónde están los beneficios? ¿Dónde está el dinero? Y el pollero dice, pues ya se lo dije, ese mito está en Canadá. Pero ¿sabe qué? Al pueblo de San Pedro le siguen dinamitando 30 mil toneladas diarias. ¿Y sabe qué más? Ahora la onza vale casi 1.500 dólares. Voy. Y el pollero dice, no, Violetita dice, no, qué poca madre. Y el pollero dice, lo bueno es que gracias a, haya sido como haya sido, la cuarta parte del territorio nacional está en manos de empresas mineras, aunque usted no lo crea. Violetita dice, ya, por favor, cállese que me mareo. Y el pollero, no, no se marea, es que el tren va a huerto madre. Violetita dice, ay, tío, qué me pasa, no entiendo, ¿por qué veo tantos hombres y mujeres volando por los aires? Por la velocidad, dice el pollero, son los migrantes que no se amarran. Violetita, ¿cómo que no se amarran? Le digo, se quedan dormidos y si no se amarran, cuando el tren acelera, se caen. Y Violetita dice, ay, va Rampiño, adiós Rampiño. Y allá va Mara, eh, ya somos libres, allá también va Trucha. Y el pollero le dice, pero ¿sabe qué? ¿Qué? Dice Violetita. La tele dijo que van a dinamitar el jopocantépetro. ¿Que qué? Van a dinamitar el popo, es que está lleno de oro. Y los dos hacen el ruido del frenado ahí. El pollero se asoma al exterior y dice, ahora sí ya la molamos. Violetita, ¿qué pasa? Retende la policía federal. Violetita se oculta de nuevo bajo la túnica y el pollero pasa a la zona del público a repetir su pregón. Pollos contentos, pollos gorditos, pollos, que caminaron, lleve sus pollos fritos. Entra Genarco García, con abrigo de guarura de table dance. Se pasea por el escenario mirando a los espectadores con prepotencia. A uno le pregunta por sorpresa, ¿quién descubrió América? ¿Perdón? ¿Seguro? ¿Cómo se llama la capital de Jalisco? Guadalajara. ¿Segura? ¿El agua es transparente? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y entonces si están tan seguros, ¿por qué dicen que hay inseguridad en México? Yo soy Genarco García y por órdenes del licenciado haya sido como haya sido, vengo a preguntarle si disfrutaron de su viaje. ¿Usted disfrutó su viaje? ¿Seguro? Ah, ya ve, entonces descubre al pollero. Dice, ay, pero miren quién está aquí, mi amigo el pollero. ¿Qué pasó, pollero? ¿No me vas a saludar? Y el pollero se le acerca y cabizbajo le estrecha la mano. Genarco le dice, ¿cómo va el negocio? Me dijo doña Ceci que llevas un buen de extranjeros, ¿es correcto? Y el pollero dice, sí, pues hay nomás, ¿verdad? Pinche mente. ¿Qué, tú menos los vas a cruzar a Texas? No, bueno, o sea, nomás a los que me compraron pollito. Genarco dice, mmm, pollito, ya se me antojó, ¿qué traes? Coge la canasta, retira el trapo y la muestra al público repleta de dólares y dice, oyeme, aquí hay 100 mil dólares. ¿Cuántos migrantes van rumbo a Estados Unidos? Y el pollero dice, ¿y yo qué sé? ¿A poco soy el Inegi? Genarco dice, está bueno, voy a verificar que este dinero no sea falso, que no provenga del crimen organizado y no tenga reporte de robo. Si me dicen que está limpio, te lo devuelvo. Ahora pédate y grita, ¡Roseta! Al oír ese nombre, el pollero se aterroriza. Ahí no juegue, Roseta está aquí. Genarco dice, ¡Roseta, sube al tren! Y el pollero dice, ¡Roseta, la capa de capos! Entra Roseta con una capa negra, pasamontañas negro, botas federicas, pistolón al cinto y sombrero norteño. Trae un teclado de plástico bajo el brazo. Genarco le dice, ¡Pasa de Roseta! Aquí nuestro amigo ya se iba, ¿no, pollero? El pollero sale deprisa. Roseta y Genarco se abrazan y se miran con mutua admiración. Roseta le dice, ¡Pero Genarco! Estás hecho un Juan Orol, un González Iñárritu. Genarco dice, ¡No me chingues, Roseta! Pensé que ibas a decir un Chespirito, un Roberto Gómez Bolaño. ¡No! Ahora hago telenovelas y programas cómicos. Roseta dice, ¡Ay, no sé! Me gustabas más cuando eras cineasta. El apañón de la francesa te quedó del puro chile ancho. Genarco dice, ¡Y ese juguetito! Roseta desenfunda su pistola. ¡Juguetito! Es antiaérea mi alma, dispara mil balas por minuto, lanza granadas de bazooka y atraviesa un tanque a dos kilómetros. Genarco dice, ¡No, digo ese! ¡Ay, Roseta mira el teclado que trae bajo el brazo! ¡Ah, este! ¡Ah, es que me metí al tráfico de órganos! Pero cuenta, cuenta, Genarco, don Felipe, doña Margar, ¿a todos bien? Genarco dice, ¡No, hombre, mejor imposible! Pero no habremos de cosas tristes, Roseta, palomita mía. ¿Ya viste lo que te traje? Y señala el público. Ticos, nicos, catrachos, hadas, truchos, cariocas, colombianos, surtidos ricos de primerísima calidad. Roseta dice, ¡Ora sí te la bañaste, Genarco! Y Genarco le dice, son todos tuyos, Roseta, pero dime, ¿y el polvo? Roseta, ¿el polvo? Sí, el polvo colombiano, no me digas que se te olvidó. Roseta saca una polvera y se la entrega. ¿Cómo crees lo prometido de deuda? Te vas a echar el mejor polvo de tu vida. Genarco abre la polvera y se mira en el espejito y dice, ¡Carajo, Roseta, gracias! Roseta dice, ¿Te gustó? Pues ya sabes, salúdame a Felipillo. Genarco dice, de tu parte. Y ya me voy porque tengo llamado en Televisa dentro de una hora. Al público le dice, los dejo en excelentes manos. Y sale con su canasta de dólares volviéndose la nariz. Roseta le dice al público, ¡Bienvenidas y bienvenidos a Tamaulipas! Ya está como quien dice, a tiro de piedra de Texas. Por favor, levanten la mano las y los que tienen familiares en Estados Unidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los cuentan con el dedo y dice, ¡Muy bien! Yo sé que vienen de lejos y traen hambre y sed. Por favor, bajen del tren para que se den un baño, coman sabroso y descansen antes de seguir. Violetita sale de su escondite. Perdón, perdón, yo no boté porque me distraje, pero tengo marido mío, yo también me puedo bajar. Roseta dice, pero si ya te bajaste, Violetita. ¿Cómo? Gracias a la magia del teatro, tú y todas y todos los que tienen familiares en Estados Unidos ya se bajaron del tren y ya están aquí perfectamente secuestrados en el mero municipio de San Fernando. Violetita dice, secuestrados.